Hola Cuchufletilla Roma ¿Qué tal estáis cositis bonitis? Ja 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 La voy a poner eso dentro de este canal De este canal ¿no? Osea, de este vídeo Buenas tardes Cuchufletillas ¿Qué tal estáis cositis bonitas? Bueno, pues nosotras aquí que vamos a bajar a la calle Es por la tarde, sí, no he grabado nada durante el día La verdad es que no he hecho nada hasta mañana He cambiado ropa del armario, he subido la ropa de verano He bajado ropa ya más de otoño-invierno Porque ya empiezo a hacer fresquita Aunque todavía me he quedado alguna cosita de entretiempo Pero obviamente Ya no me voy a poner ni pijamas de verano Ni bikinis Ni nada de ese tipo de cosas Y... Y nos hemos bajado ahora a la calle Porque Jonathan se estaba vistiendo en casa Nos estábamos aburriendo ya las dos ahí vestidas Luego dicen de las mujeres que tardamos muchísimo En vestirnos y no arreglarnos Pero en realidad Jonathan es súper coquetuelo Y tarda muchísimo tiempo entre que se afeita, se retoca la barba Me pongo la glomina 5 kilos de laca Vamos, que... Que luego dicen de las mujeres, vaya La verdad que chufletillas es que hoy no se presenta una tarde así demasiado entretenida Demasiado jugosa para ver Porque... Pues eso, no he grabado nada desde esta mañana Porque he estado haciendo cosas, es que no me ha dado tiempo a nada Y ahora vamos a ir a ver a mis abuelos A estar un ratito con ellos y a dar una vuelta con la peque para que saliese de casa ¿Está ahí Jonathan? ¿Está ahí Jonathan? Que tonto, como le gusta hacer el tonto Y... Hola cuchufletillas Hola cuchufletillas ¿Qué entusias? Taz, taz He puesto énfasis en la H, ¿sabes? De Lola Dicen... Había comentarios de qué color era el botón Que no se acuerda Eh... No sé Creo que era azul Era azul No sé Si es gris es que sois buenas personas Pero si es rojo Es por eso que no se acuerdan del color Porque... Mis cuchufletillas son fieles y están suscritas Ah, bueno, bueno Si me gusta el botón gris Que quita la sonrisa permanente Escuchan a Tamara Y el tag este que vamos a hacer de la pareja ¿Qué es? ¿Cómo que qué es? Es que... ¿Son preguntas ya escritas? ¿O no las tenemos que inventar? No, son preguntas ya escritas, creo Pero podemos hacer algunas escritas que a nosotras nos gusten Otras que la pareja... ¡Eh! Y aquí... Es Martina, mirále la mano Pensaba que había perdido un zapate Y es que lo lleva ella en la mano Uy, qué pelos Me voy a grabar desde este lado Casi no se me ve el pelo Qué coquetuelo Qué coquetuelo Qué truán Es que... Es que no se ve un carallo Que digo que podemos... No sé cuántas preguntas sean Pero podemos hacer así Las más interesantes Las que más juguito tienen Y otras así más ¡Niorda! Pues no las hacemos Y... Elegimos las... En este vídeo que las cochefletillas pongan... Eh... Las preguntas que ellas quieran... Que contestemos Y las que nos parezcan más interesantes O las que se repitan más Pues las sacamos en el vídeo del tag de pareja Pero eso es mejor poner un... Un hashtag Un hashtag Una foto No, pero... Aquí en Youtube En... En comentarios Que si no lo como el lío Pues ya sabéis Escribir preguntas como ¿Cuándo os conocisteis? ¿Dónde os conocisteis? Pero que eso ya te viene, ¿no? Que eso ya... ¿Dónde te pegasteis tu primer morreo? Nos pegamos un morreo Uuuh... ¿Y esas cosas? Uuuh... ¡Qué morreántico! Ahí... Aprovechar para hacernos... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Preguntas jugosillas ahí... Para sacarle chicha... Al asunto... Pero que tengan que ver con pareja O sea, que tenga que ver con el tag en pareja No sé yo qué preguntas hacer No... Es que a mí este tag no Teníamos que haber hecho otro Pero es que las chicas Quieren que hagamos este tag Bueno, chicas y a lo mejor algún chico... Un cuchufletillo... Pues si hay algún chico Le estás despreciando totalmente Porque dices cuchufletillas Cuando empieza el vídeo ¿Sabes? Entonces... Es que cuchufletillas no me sale Hola, cuchufletillas Tu saludo tiene... Tu saludo tendría que ser así ¡Hola, cuchufletillas, robas! Y ya está No, robas, no Me cuadra ¿Qué tal estáis cositis bonitis? La voy a poner eso dentro de este canal, en plan... De este canal, ¿no? O sea... De este vídeo Así es como lo haces A ver, imítame bien Ya está, así, tal y como lo he hecho ahora mismo Mentira Perfecto Y antes hacía... ¡Hola, YouTube! Bienvenidos a mi canal A un nuevo vídeo En el que... Y si no hacía... Wat Kling, 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 kling... Para akers de h gravekin... Si viste su primer vídeo Era así al principio Kling, 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 kling... Os recomiendo que no veáis mi primer vídeo porque si no os vais a desuscribir directamente, es vergüenza ajena totalmente, vergüenza ajena Hola Youtube Bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo, me daba igual Es gracioso porque en el primer vídeo, en el primer vídeo, hoy os traigo un vídeo, como si ya os llevara trayendo desde hace meses ¿Y un vídeo, Tamara, reaccionando a mis primeros vídeos? Es que me muero de la vergüenza, si ya viene Juni hoy y me dice, mira Es que hemos visto hoy el principio del vídeo, por eso me he acordado exactamente El primer vídeo, mío de Youtube Y Memoria Memory ¿De Memoria? Madre No es patrocinado por Memory Así que nada, aquí gastando batería y espacio Voy con la cámara, esquivando los árboles ¿Y si hacemos una vídeo reaccion de los de Buscando al Memo o qué? Pues sería absurdo, porque ya te los has quedado tú en tu canal No todos Quiero que me pongas ahora el zurlar Sí, hicimos un tag El tag del huevo Y el tag en pareja también, así, de que bueno Qué rico Eso ya sí No, pero hicimos el tag picante Ya nadie sabe, pero eso lo hicimos en tu canal No ¿Sí? No El tag picante está en tu canal Sí Mirarlo, tag picante Yo por las cuchufritillas Tamara por las cuchufritillas no ha hecho nada Pero yo por vosotros, vosotras He hecho Comer picante Tirarme huevos a la cabeza Comerme pizza ¿Qué más he hecho? No me acuerdo Me he depilado las piernas en un directo de YouNow Me he clavado un cuchillo Me debíamos haber hecho el tag a tartazos A tartazos A tartazos A natas para comer Bueno, luego te la comes O yo te la puedo comerte la cara Bueno, cuchufritillas Pues ya venimos de casa de mis abuelos Y nada, pues ya Siento por el vlog de hoy tan desastre, de verdad Intentaremos que esto no nos vuelva a suceder Porque entre que yo, no he grabado esta mañana Tú estamos trabajando y todo También Estás grabando de lunes a viernes Y es normal pues que a veces salga un vlog Así Sí, claro Es que esta es nuestra vida O sea, esta es nuestra vida El día a día Hay días pues que serán un poco más interesantes Queremos algo más... Ahora viene el mal tiempo Pero otros que no Aunque llueva, intentaré salir Aunque sea, ¿sabes? Pero está lloviendo, no vas a salir grabándote A chuzos Ahora a día de lloverá chuzos Bueno, algo haremos Chuzos de punta Aunque sea en casa, algo haré Pero bueno, sí que es verdad que Pues esto es nuestro día a día Sabes que hay días pues eso, más monótonos Supongo que vosotros también os sentireis así un poco más... Más, ¿cómo se dice? Os sentireis más identificados Porque, pues en realidad nuestra vida está llena de momentos monótonos Pero eso también hace que luego cuando salgamos por ahí o hacemos un viaje Pues que lo llevamos con más intensidad Y lo cojamos con más ganas ¿O no? Hombre, ojalá Hombre, ojalá Mi vida fuese... Mañana me voy a Nueva York Y pasado me voy a Hawái Y no doy palo al agua ¿Qué va, hombre? Ojalá, chaval A mí me encantaría estar viajando todos los días A ti te encanta ir a trabajar, ¿a que sí? Sí, sí, sí Tú te lo pasas de... Mañana voy a Leganés Y pasado a Leganés Y al otro a Leganés Y los domingos a casa Bueno, pues eso Leganés, qué fresquito es Ay, mira Nos han regalado un saquito Para el carrito de Martina Para invierno Que te viene con borreguito por dentro Y es súper, súper calentito ¿Por qué? ¿Lo has usado? No, pero lo he tocado, lo he tocado Es súper calentito Ah, claro, ya has intuido que es calentito Porque lo has tocado Pues sí Muy bien Porque lleva borreguito por dentro Y se nota que es súper calentito Yo hay veces que toco Que después de meter el colacao O el Nesquik, en este caso Soy de las personas que llaman colacao Nesquik En el microondas Toco la taza, está caliente Y luego me lo bebo, está frío Vale, Jonathan En fin Bueno, el único pega que le veo Es que es azul Y nosotros tenemos todo lleno de cosas rosas Pero Bueno Le pega a nuestro carro Que es marrón A esto que vas a casa de tus abuelos Y estás buscando una cosa Para tu abuelo En tu habitación Y te encuentras Con este bolso Tan bonito que tenía Que lo usaba Cuando estudiaba Y me había olvidado de ello Así que lo he encontrado Y he dicho Uy, te vienes conmigo Que me encanta Aparte De que También se puede hacer Mochila O sea, esto Esto no sé como lo hacía yo antes Que me lo ponía en forma de mochila Es así Ves que por dentro es muy calentito Muy calentito, verdad Martina Te cuido que se ha puesto de pie Ah, mira este juguete Que se lo han regalado mis abuelos Y le ha encantado No sé si era de mi prima O algo de cuando estaba en casa O algo de eso Y le ha encantado Pero abreselo Mira, mi amor Hola Rompela el juguete Rompela el juguete Cuando hay poca luz Se desenfoca un montón Cuando hay poca luz La cámara se vuelve loca Me ha encantado el juguete este Aparte de que Le gusta porque tiene Luz de sonido, musiquita Pero también es educativo Porque tú la has puesto en la voz alta Pero tiene otra voz Mira Ahí suena menos Papa Que bonita verdad Martina Mi amor Esto es la leche que utiliza Martina Porque Martina es muy especial Con la leche y solo le gusta esta O la de almidón La de loso blanco La única que le gusta Yogurlinos que se ha tomado uno Para merendar en casa de mis abuelos Que también le gustan Mucho y de vez en cuando se los damos Y de estos también Esto se ha comprado mi abuela La de manzana y brócoli Y es 100% natural Orgánico, vamos es ecológico Y a Martina le gusta A Juni le da bastante asquete este El de brócoli Pero hay de muchos más sabores Ya os hablé en un vídeo sobre esto Y eso Me ha traído Jonathan Al venir de trabajar Me ha traído para cenar Estos que han salido nuevos Los de Akisoba Esto es de aquí Y los vamos a probar para cenar Ha traído uno que es original El de Curry Y el de Teriyaki Que Teriyaki exactamente No sé muy bien a qué sabe Son prácticamente iguales que los otros ¿Cómo se llaman los otros? Los ya te como Se me parecen muchísimo Supongo que serán muy muy parecidos Así que es lo que nos hacen Y como me ha venido súper tarde De casa de mis abuelos Que se dan ya alrededor de las 10 ¿No? Pues nos viene bien Porque esto solo es calentar en el micro Sé que es una comida un poco así guarra Por así decirlo Pero bueno Viene bien de vez en cuando Tener este tipo de comidas En plan cuando no tienes nada que hacer O llegas tarde de algún sitio No te apetece cocinar Aparte de este saco Que os he enseñado antes para el coche También tenemos este Que este tiene historia Porque era de cuando Jonathan Era un bebé Lo que pasa es que Pues lo hemos Modificado Bueno Le hemos puesto tela encima Que era del Johnny Porque el de Johnny era azul Y era muy muy retro Así que Era vintage No sé si por dentro se podrá ver No Por dentro también le pusimos tela Pero es muy calentito Y a mí me parece muy bonito Los colores y eso Lo que pasa es que Este oso Nos lo hicieron un poco Raro Por así decirlo Es que está raro el oso ¿Verdad Jonathan? Tampoco Es que Era un oso Normal ¿Vale? Pero Le pusieron este vestido Es una mujer con pajarita Es que El caso es que esto Nos lo hicieron cuando No sabíamos si era niño o niña ¿Sabes? Entonces pues pusieron un oso Y luego cuando supieron que era niña Nos pusieron De improviso Este vestido Y este gorro Y se ha quedado raro el oso Se ha quedado un poco raro Ahora sí me parece muy bonito Pero se ha quedado Raro Pero es muy bonito Y esperemos este invierno Utilizarlo Mucho Y aquí tengo a Martina Que es un bicho Y me sigue por donde vaya Y me sigue ella ¿Verdad? Claro Y aquí Pues Guardo todas las cositas Toquilla Que Le hizo mi abuela Otra Esta también se la hizo mi abuela Que es muy bonita Porque a mí me gustan así las cosas muy Muy clásicas Con Rosita Bebé ¿Qué más? Esta Esta se la compré yo Esta La hizo mi abuela y mi tía Creo Es para los pañales Este Este Se lo hicieron a Martina también Muy bonito Este me encanta a mí Precioso Estos son pues Juegos de sábana Lo que pasa es que como Martina no usa cuna Pero Mira que bonito es Esta es una sabanita para cuna Estos también Este es otro arrullo Que hizo mi abuela Y ese es otro arrullo Este es otro arrullito que le hicieron Este es otro saquito que tiene Martina De la mini Pero este es para dormir Lo que pasa es que Martina se agobia muchísimo Metiéndola en este tipo de sacos Lo que pasa es que la tengo que acostumbrar Porque ella se destapa por las noches Y yo no sé cómo se la apaña Que Johnny y yo estamos arropados Pero ella acaba fuera de la sabana Este lo voy a echar a lavar Porque se lo quiero empezar a poner Y destenarlo en el armario durante Arriba en el armario durante todo Me huele a cuando Las cosas se quedan guardadas Encerradas como a polvillo Y yo para los olores Soy muy tiquismiquis Y en cuanto a algo no me huele bien Lo tengo que echar a lavar Así que ya se lo voy a echar a lavar Y esto Cuando le vaya poniendo cosas Pues según lo vaya poniendo Porque todavía hace No hace frío frío Como para ir poniéndole este tipo de cosas Así que nada Voy a guardar las cositas Y esas cosas Y vamos a hacer ¿Me persigues? ¿Sí? Eres un esquimal Eres un esquimalcito No se te ve No se te ve Pues esta chaqueta Se la regalaron mis abuelos El año pasado Lo que pasa es que le cogieron La talla de 6 a 9 meses Y este año Le va a venir Justa por así decirlo Pero es que me encanta La chaqueta Le queda de bonita Le queda preciosa Y bueno Le intentaremos apurar Todo lo que podamos Porque a mi realmente Me encanta la chaqueta Es preciosa Bueno cuchufletillas Jonathan y Martina Ya sabéis Se han ido a dormir Es más Yo creo que hoy Se ha quedado dormido Antes Jonathan Que Martina Bueno el caso Es que ya son las 2 de la mañana Estaba contestando Vuestros comentarios Porque es el único Momento del día En el que tengo Para hacer este tipo de cosas Y estaba editando este vídeo Así que ya Quería dejar Grabado la despedida Y despedirme de vosotras Y darnos un besito De buenas noches No es broma Pero bueno Quería ya dejar esto grabado Para acabar de editar el vídeo Y empezar a recoger La casa Ya me estoy preparando Ya tenéis Aquí veis Para limpiar Bueno Y esto Verdrola Que ya nos han dado El palazo Del mes Gracias Así que nada Tengo que recoger La cocina Los platos Odio las noches Pero bueno Siempre pienso Mira mañana te despiertas Y no tienes tantas cosas que hacer Así que puedes jugar con la niña Pero no Luego por la mañana me despierto Y sigo teniendo cosas que hacer O saco cosas que hacer Así que Me ha salido aquí Un grano Un grano Así que nada Muchos platillas Pues Siento como os he dicho Por el vídeo de hoy Espero aún así Que os hayáis divertido Un poquito con nosotros Un besito Muy 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 grande Gracias por estar Otro día más con nosotros Y nos vemos mañana Mua